Música Hoy voy a preparar un plato que es riquísimo, es un bocado exquisito y son chuletillas o costillitas de cordero, de ternasco en este caso de denominación de origen Aragón a la villegua para ello necesito unas costillitas con palo aceite, leche, harina, pan rallado, nuez moscada, huevo, pastilla de caldo concentrado, un poquito de mantequilla y sal Bueno, lo primero que tenemos que hacer es retirarle a las costillitas la parte de carne que tienen en el palo y dejar solo la mollita ¿Veis? Les hemos retirado toda la carne del palito para que quede el bocadico de la mollita entonces para hacerlo con unas tijeras corto y voy retirando esta parte que esto lo podemos guardar y freír porque esto es riquísimo pero para esta elaboración no nos interesa y entonces vamos a ir limpiando lo más posible el palito nos ayudamos de un cuchillito y vamos repelando el palo ¿Veis? Así nos queda la mollita de carne y el palito limpio vamos a hacer todas así En el caso de que las costillitas que os hayan vendido no tengan palo ¿Veis? Esta no tiene palo pues vamos a hacer esta solución Con un palito de brocheta se lo introducimos a la mollita de carne y solucionamos el asunto ¿Veis? Cortamos Esto lo guardamos Y ahora introducimos el palito de brocheta A ver que lo he metido un poquito ¿Veis? Y así ya tenemos la chuletilla preparada Ahora vamos a espolvorearles un poquito de sal Y las freiremos aunque no hay que freírlas del todo completamente ya que luego llevan una segunda fritura Entonces ahora las vamos a freír un poco en una sartén con un poquito de aceite ya bien caliente Ya tenemos caliente el aceitico Bueno pues ya las tenemos un poco fritas y ahora tenemos que dejar que se enfríen pero mientras tanto vamos a preparar una bechamel espesita Para preparar la bechamel he puesto un poco de mantequilla y aceite en una sartén o bien en una cazuelita Ahora vamos a esperar a que se caliente bien para añadir harina y refreírla Le añado dos cucharadas de harina aproximadamente y ahora la refreímos Le añado la leche le añado sal nuez moscada un poco de pastilla de caldo concentrado Veis como es espesica para que se adhiera luego bien a las chuletillas probaremos a ver si está bien de sal o tenemos que rectificarla y así tenemos ya preparada la bechamel Una vez tenemos ya la bechamel vamos a coger las chuletillas y la parte de la carne la vamos a embadurnar con la bechamel y la vamos dejando en un plato que hemos untado con un poquito de aceite para que no se nos pegue Las impregnamos bien y al plato para que enfríen Ya tenemos impregnadas todas las chuletillas en la bechamel ahora las voy a meter a la nevera para que se endurezca la bechamel y poder empanarlas Una vez se nos ha solidificado la... se nos ha endurecido la bechamel ahora hemos batido el huevo y tenemos aquí pan rallado ¿Veis? que bien se suelta se suelta pues ahora la impregnamos en el huevo batido y a continuación la pasamos por el pan rallado Este es un bocado que es una exquisite de verdad ¿Veis? La vamos dejando para luego simplemente ya freírlas y dorarlas Para freír las costillitas hemos puesto aceite en la sartén y ahora que está caliente las doraremos por los dos lados Mirad como ya las tenemos doradas por un lado pues en cuanto las tengamos igual por el otro las sacaremos a un plato y presentaremos Vamos a preparar unos pimientos del piquillo confitaos para acompañar nuestras costillas Para ello simplemente voy a poner muy poquito aceite en una sartén y a fuego suave voy a poner los pimientos añadiendoles un poquito de sal y azúcar añadimos un poquito y un poquito de sal y un poquito de azúcar ya tenemos confitados ya tenemos confitados los pimientos han estado a fuego bágico unos 10 minutos y es riquísimo así que ahora los voy a reservar para acompañar luego la carne un poco de sal un poco de sal y un poco de sal